No sé qué es lo que nos dice, se va a jugar tú, que se dio Que me no me tan solo y sin duda no me suelto Pero no No sé qué es lo que nos dice No me se da a dormir con una vez, te va a volver a tardar Nos van a hacer el amor hasta arrojador y sin voltear Sin voltear, sin voltear No sé qué es lo que nos dice No sé qué es lo que nos dice No sé qué es lo que nos dice No habría más o menos una ruta que en la sección Para que sea el espacio de historias en un bar Como en un bar Porque la cola Yo sí soy el poder Porque sé tú soy el estrés ¡Y eso te! ¡Ujé! Lo que no pide podemos Si no podemos no existen Si no existen, no estamos por el te ¡Ujé! Lo que no pide podemos Si no podemos no existen Si no existen, no estamos por el te ¡Ujé! 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 Ujé! ¡Ujé!